Oh, 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 oh Es difícil aceptar, de que ya no volverás a amar Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Es difícil aceptar, de que ya no volverás a amar Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Es difícil aceptar, de que ya no volverás a amar Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Recuerda mi amor, no puedo olvidarte, no quiero más lágrimas ni te fallaste Te daba mi amor, te logramas, te lo hizo mi amor Solo valoraste, te lo meto oro y fue algo peor Ni que me dejaste sin tu amor, diciendo que pronto nuestro corazón se fría La entiendo por ti, pero no, ahora qué tal si no acabaste Si todo te di y nunca aceptaste Si cuando te amé, no me despertaste Yo solo te pido, no vuelvo a buscarme De vuelta detrás, todo lo mataste No soy el culpable de este desgaste Te hiciste la vuelta de mí, te fugaste Esperé tu llamada y nunca llamarás Es difícil aceptar, de que ya no volverás a amar Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Es difícil aceptar, de que ya no volverás a amar Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Ahora me doy cuenta, este amor todo lo invento Espero que te enteres, que fuimos como leyenda Nuestro cuento no acabó muy bien, pero espero que aprendas Que entiendas que el amor es más bello y más sencilla Ahora me doy cuenta, este amor todo lo invento Espero que te enteres, que fuimos como leyenda Nuestro cuento no acabó muy bien, pero espero que aprendas Que entiendas que el amor es más bello y más sencilla Es difícil aceptar, de que ya no volverás jamás Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Es difícil aceptar, de que ya no volverás jamás Quisiera ir hasta el más allá, recuperarte y contigo estar Esto es XT Angel XT Angel La llana, la llana, en la segundos, ok Estilo Eka, estilo Eka, CRT, crash Brillo, quiero estudio, DJ, 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 Alka, Rek Fórmula sentimental urbana, el disco ¿Sabes qué? Es difícil aceptar, el de que te haya sido por siempre Espero que seas feliz Goodbye Grillo Music Studio Grillo Music Studio Gracias por ver el video.